Pero cuando le alcanzó el ardor del fuego, no pudo resistirlo, vino a tener miedo, vino a quedar separado, retrocedió, cuatro veces probó, y las cuatro, tuvo miedo. Tocó entonces su turno al humilde Nanahuachi, este hizo fuerte su corazón, vino a tener valor, y de una vez vino a lanzarse al fuego. Viendo esto, de Cusiteca, también se arrojó, y al ver a aquellos dioses arrojarse al fuego, se echaron también el águila y el ocelote. El águila se quemó enteramente, y su plumaje es todo oscuro y quemaron. El ocelote en cambio solo alcanzó a pintarse con el fuego, por eso esta manchana solo tiene manchas negras. Entonces los dioses se sentaron a esperar, se pusieron sobre sus rodillas, miraron hacia otras partes, y hacia allá se quedaron mirando. Hacia el rumbo del color rojo, el oriente, y dijeron, En verdad, de allá vendrá a salir el sol. Y cuando el sol vino a salir, cuando el sol vino a presentarse, apareció como si estuviera pintado de rojo. No podía ser contemplado su rostro, hería los ojos de la gente, lanzaba ardientes rayos de luz. Y después vino a salir Tecuciteca, también allá del rumbo del color rojo. Y cuando los dioses los vieron, se preguntaron, ¿cómo habrá de ser, oh dioses? ¿Acaso los dos seguirán su camino? Pero entonces los dioses tomaron una determinación. ¡Hemos de vivir la cara de Tecuciteca! Y así lo hicieron. Entonces uno de los dioses, de los señores, con un conejo fue a herir el rostro de aquel. Y así oscureció su rostro como hasta ahora se ve. Pero el sol no se mueve. ¿Acaso hemos de inducir a una vida sin orden? ¡Nos vemos!